El 3 de noviembre de 1965 desapareció el avión TC-48. En él viajaban 68 personas. 54 eran cadetes de la Escuela de Aviación Militar de Córdoba. El TC-48 comunica que está en emergencia a su compañero de vuelo, el avión T-43, y que ante el llamado de auxilio lo abandona, continuando su viaje a El Salvador. Aeronaves en vuelo TC-48 en emergencia. Aeronaves en vuelo, aeronaves en vuelo TC-48 en emergencia. La Fuerza Aérea Argentina buscó los restos durante solo cuatro días y ante la presencia de algunos indicios determinó que la nave cayó al mar y que los cuerpos nunca aparecieron porque habrían sido devorados por los tiburones del mar Caribe. Con el paso del tiempo se demostró que esas pruebas eran falsas y se abonó aún más la teoría de los familiares, que el avión cayó en tierra. En su momento, cuando la Fuerza Aérea abandonó la búsqueda, los propios familiares encabezaron titánicas misiones en las hostiles tierras y selva costarricense. Pero nunca se produjo el hallazgo. En 2008, 43 años después de la tragedia, la Fuerza Aérea reconoció algunas de estas mentiras y conformó un equipo de comandos especiales para buscar el avión en la selva de Costa Rica. Desde que me dijeron que venía a Costa Rica, me interioricé un poco sobre el tema, me di cuenta que era algo que quedaba pendiente. Un equipo de Canal 12 participó de esta búsqueda histórica en una de las incursiones a la selva de Talamanca, pero el resultado otra vez fue negativo. El rastro no se ha encontrado nada, pero nosotros siempre con la esperanza de encontrarlo algún día. Todavía. Esta frase, todavía los estamos buscando. Hoy, a 58 años de su desaparición, hay una nueva revelación que puede ser determinante. Una vez retirado, ya hace 5 años, sentí que era el momento de iniciar esta investigación, profundizar el estudio de este accidente. El comodoro retirado Guillermo Alonso, quien estuvo a cargo de los comandos especiales, sacó a la luz una investigación inédita que la Fuerza Aérea Argentina mantuvo en secreto durante más de 50 años. Los responsables de la Fuerza Aérea en su momento, lo que hicieron fue, básicamente, ocultar la verdad a los familiares. En estos documentos, se llega a una conclusión que el avión habría caído en Panamá y lo más grave y tremendo, habrían existido sobrevivientes después del impacto. Y nunca los buscaron. Bueno, Luchi, 58 años de lo que se considera la mayor tragedia aeronáutica de la aviación militar argentina y el enigma sigue todavía sin develarse. Estas personas siguen como desaparecidos. Nunca fue encontrado el fuselaje, nunca fueron encontrados ninguno de los cuerpos. Estos documentos que fueron revelados, que salieron a la luz, estuvieron ocultos durante más de 50 años. Aquí estaba la verdad. Y la Fuerza Aérea Argentina, en su momento, para ocultar hechos que quizás tengan que ver con la corrupción, porque ese avión Douglas DC-4 no tendría que estar volando, tendría que haberle hecho unos trabajos. Ese avión, el TC-48, tenía problemas por los cuales se incendiaba los motores. Los motores. Eso, cuando Estados Unidos le vende a la Argentina, le dice y lo deja escrito. A partir de ahí, del accidente, de tratar de ocultar eso, también se ocultaron estos documentos que son reservados y que Guillermo Alonso Sarkis, Comodoro, cuando fue a vivir a España, dijo, tengo que contar la verdad. Y sacó a la luz estos documentos, una investigación también de la Fuerza Aérea, donde dice concretamente que el avión no cayó en Costa Rica, que habría caído en Panamá. Y lo peor y lo más dramático es que después del impacto, sobrevivieron. Vivieron, no saben cómo, pero sobrevivieron al impacto. Es decir, que si se los hubiese buscado, tal vez hubiese existido la posibilidad, lo planteamos así, hubiese existido la posibilidad de encontrar a lo mejor algunos con vida. Nunca existió la certeza si el avión había caído en la selva o había caído en el mar. Lo primero que dijo la Fuerza Aérea, este avión, el TC-48, cayó al mar. Porque encontraron algunos elementos a los cuatro días de búsqueda y a ese cuarto día suspendieron la búsqueda del avión. O sea, encontraron elementos en el mar que tienen que ver, quizás, justamente con esta sobrevida que tuvieron. Porque al caer en tierra ellos, podrían haber soltado estos salvavidas que terminaron en el mar, pero la Fuerza Aérea dijo, no, están en el mar. Y a los cuerpos se lo comieron los tiburones. Esa fue la primera hipótesis. Bueno, y en medio de todo esto, el engaño que sufrieron los familiares a lo largo de todos estos años, lo que ha sido tremendo realmente para ellos, ¿no? Y estos documentos fueron revelados en este libro que escribió Guillermo Alonso Sarkis, que estuvo a cargo de los comandos especiales que viajaron a Costa Rica, donde nosotros también participamos. Él estaba a cargo de ese grupo de comandos y después que salió de la fuerza, tomó todos los papeles y dijo, tengo que escribir la verdad. Hablamos con él nosotros, por supuesto. Lo escuchamos. Los responsables de la Fuerza Aérea en su momento lo que hicieron fue, básicamente, ocultar la verdad a los familiares. Ese ocultamiento fue sistemático porque existió una decisión de no transmitir a los familiares cuál había sido el resultado de esa investigación y cuál había sido el destino del avión de acuerdo a los estudios realizados. Guillermo, ¿usted en lo más íntimo tiene alguna certeza de dónde está el avión? Esta tercera investigación que se realizó desde el año 68 al año 71, donde los propios investigadores recorrieron Panamá, dan indicios y dan pruebas de que la aeronave se desapareció en suelo panameño. O sea, que no fue en aguas del Caribe, que no fue en Costa Rica, como supusieron oficialmente en el año 65 la USAF y la Fuerza Aérea, los familiares en cuanto a Costa Rica, sino que en esta tercera investigación la Fuerza Aérea, a la hora que el avión cayó en territorio panameño intentando regresar a su base de origen, o sea, a la base Howard. Y esos indicios, a mi entender, me parecen que son totalmente valederos. O sea, para usted, ¿el avión está ahí, en ese lugar, en caso de haber caído a la tierra? A mi entender, sí, está en territorio panameño. Guillermo, lo más dramático, cuando el avión cae, después del impacto, supuestamente hay sobrevivientes. De acuerdo a este informe, hay indicios de que hubo sobrevivientes, al menos en el momento inicial del accidente. Los elementos rescatados en el mar, las quemaduras que presentaban esos elementos, el grado de destrozo que presentaban, hacían presumir que hubo un descenso, si bien hubo un fuerte impacto en el descenso, hubo sobrevivientes, y es más, los indicios, o sea, el análisis de los indicios que hacen los investigadores, atribuyen que esos elementos fueron arrojados, exprofesos por los supervivientes, precisamente como prueba de sobrevida. Ahora, eso es tremendo, ¿no?, para los familiares, escucharlo, revivirlo, pensarlo. Realmente es una tragedia que se podría haber evitado. Es una tragedia del accidente, pero mayor tragedia fue la desaparición. O sea, que no se haya obrado para que esta desaparición no se perpetuase. Bueno, Luchi, a ver, para lo que constituye la historia, el aporte de este Comodoro retirado es importantísimo. ¿Qué te parece para la familia? Porque es darle la razón a quienes fueron a buscarlos a la selva, que arriesgaron su vida, que entregaron su vida, diría yo también, para buscarlos en tierra. Lamentablemente, nunca pudieron dar con el avión, lo cual de alguna manera está diciendo tenían razón, tenían razón. El avión estaba en tierra. ¿Por qué? Porque mucha gente vio ese avión. ¿Qué decían desde la Fuerza Aérea? No, no se trata del avión que estaba en emergencia, se trata de los aviones que lo buscaban. Y así fueron tirando o haciendo caer las pruebas que indicaban que el avión estaba en tierra. Mira, hay un dato que es muy sorprendente, que está en el libro que escribió Guillermo Alonso, y también está en este informe, que hay una alarma, un SOS, que surge en este avión llevaban las lanchas salvavidas, accionan eso, dan señal o piden socorro, y en su momento la Fuerza Aérea dice no, se trata de un barco sueco que mandó esta señal. Ese barco sueco nunca existió. Con lo cual, se puede concluir de que eran nuestros soldados los que estaban mandando esa señal y nunca fue escuchada. Claro, otra hipótesis más que refuerza que la Fuerza Aérea ocultó exprofeso precisamente qué es lo que podría haber pasado. Bueno, ¿qué es este mapa, Lucho? Bueno, este es el mapa de lo que es Panamá, Costa Rica, salió, el avión tenía que llegar a El Salvador, es decir, que tenía que cruzar todo lo que es Costa Rica. El T-43 iba adelante y se busca fundamentalmente primero en lo que es entre Puerto Limón y San José de Costa Rica. Después se busca toda esta área porque aparecen por este sector, aparecen los salvavidas. Sí. ¿Sí? ¿Qué dice esta investigación del año 1968-1971 que estaba aquí en la salida del río del río Cocle, ¿sí? Cocle, el norte. Bien. ¿Cuál es la teoría de esta investigación? Que el avión cayó porque estaba volviendo a la base al aeropuerto de donde salió en emergencia y cae el avión por esta zona como estaban con vida los que viajaban, algunos de los que viajan en el avión lanzan por el río salvavidas, ese bote, lo lanzan para que llegue al mar para decir que estaban con sobrevida. Por eso no aparecen los cuerpos en el océano. Esa es la teoría y aparece por este sector. Este sector sería el que hay que ir a buscar el avión para que los familiares puedan tener un cierre. Bueno, en su momento también se dijo que aborígenes de la región los habían visto para robarles las pertenencias los habían hecho desaparecer. Algo que parece como improbable hacer desaparecer a semejante cantidad de gente, Luchi. No, claro, evidentemente uno no se imagina eso. Claro. Pero cuando a nosotros nos tocó viajar a la selva de Costa Rica, especialmente en la zona de Talamanca, uno veía esa selva gigante, uno decía aquí cae un avión y después no se lo encuentra nunca más. Son territorios gigantes, ¿no? Vamos a repasar rápidamente algunos datos que tienen que ver con esta tragedia del TC-48 y olvido. El avión tenía falla de origen, había que hacerle un mantenimiento, nunca lo hicieron. Después eso lo ocultó la Fuerza Aérea, por eso empezó a no dar a conocer estos informes. No se encontró ni fuselajes ni sobrevivientes. La investigación afirma que cayó en Panamá y también revela que varios sobrevivieron al impacto. Pero, ¿qué van a hacer los familiares? Porque evidentemente esto para ellos es nuevo y es una confirmación de lo que decían van a ir a la justicia. Es más, hablan de crimen, Roxana. Bueno, hablan de crimen precisamente a partir de este documento que se da a conocer. Pensemos que la historia de los familiares, Luchi, es tremenda porque desaparecen, no hay ninguna señal absolutamente de nada y a lo largo de estos 58 años ellos han continuado con la búsqueda. Exactamente, lo escuchamos a Regina Zurro, hija del comandante. Dale. Esto es un crimen y eso no prescribe. Ese crimen, ese abandono de personas, esa omisión de búsqueda teniendo la certeza de que el avión cayó en tierra y que hubo sobrevivientes, eso es un crimen y nosotros nosotros vamos a hacer las acciones correspondientes judiciales para que se haga una búsqueda y realmente se encuentre el avión, que es lo que nosotros venimos pidiendo, nosotros, me incluyo, hace 58 años. ¿Quién tiene que hacer esta búsqueda? En realidad la tendría que hacer Fuerza Aérea, pero realmente nosotros no tenemos confianza en la Fuerza Aérea. vamos a hacer una presentación en la Justicia Federal para que indique, ordene la búsqueda del avión y su encuentro, o sea, tienen que hallar el avión, no es buscarlo cinco días, cuatro días y después se vuelven las... Es más, han buscado con dos hombres, un equipo de búsqueda con dos hombres es imposible, por lo menos se necesitan seis personas para hacer una búsqueda real, no una búsqueda para endulzarnos a nosotros y dejarnos y consolarnos porque no lo van a lograr. Este avión está volando porque todavía está en vuelo, está volando todavía, lo tenemos que encontrar. Y la frase es la frase más real y más dura. Esta, todavía, esta frase todavía los estamos buscando. A 58 años somos muchos los familiares interesados que seguimos buscando y tenemos la esperanza de que en un momento la Fuerza Aérea termine la búsqueda porque una cosa es buscar y otra cosa es encontrarlos. Queremos que los encuentren.